¡Uepa! Porque decir Colombia es decir Señor Nananananso Buscándome la mujer Aunque me pegó rayos Buscándome la mujer Aunque me pegó rayos Que los ojos no ven No lo cubre el corazón Que los ojos no ven No lo cubre el corazón No lo cubre el corazón No lo cubre el corazón No lo sube el corazón ¡Ay, carucho! ¡Pásame la pelota! ¡Déjame! ¡Súper, como, y lento! Porque decir colombia es decir Suido na-na-na-na-na, sí Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayo Cuando quedaba solita siempre me daba el rayo 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 Sonido cráneo Sonido cráneo Sonido cráneo